Los avisos por daños del jabalí en los cultivos descienden, pero los accidentes en las carreteras orensanas se recrudecen. Solo en la primera semana del nuevo año, las autoridades registraron hasta 35 avistamientos de animales salvajes en la calzada y la mayor parte de ellos acabaron en impacto con los vehículos. Los datos de la Dirección General de Tráfico muestran que en los primeros nueve meses de 2018 hubo 621 percances con animales en las carreteras orensanas, a una media de 2,3 al día. Sin embargo, con la llegada de 2019, los avisos emitidos por la Guardia Civil de Tráfico señalaron hasta 31 percances en solo ocho días, una media de cuatro impactos al día. Las principales vías de conflicto son la A52, donde se produjeron siete casos de animales sueltos en la calzada y la Nacional 525 con el mismo número. También sufrieron incidentes la Nacional 120 y la U540, entre otras. Cada vez tenemos más colisiones registradas con animales, sobre todo en esta provincia animales salvajes, jabalí sobre todo, pero también en buena medida con corzo. Es un tema que nos supera un poco a tráfico, también a los titulares de carreteras. No vislumbramos una solución porque son colisiones que se producen no en carreteras concretas, prácticamente en todas las vías de comunicación y en múltiples lugares de estas carreteras. Por lo tanto, desde tráfico lo que recomendamos es la cobertura de estos daños en el seguro. Todas las compañías hoy en día te ofertan una pequeña cláusula de cobertura en caso de colisión con animales. Hay que estudiar esa cláusula porque lo ideal sería que sea con todos los animales, no solo con salvajes ni con domésticos, sino con colisiones con animales en general. Y por otra parte, interiorizar. Ya sé que es complicado de realizar en la práctica y fácil de decir, pero tenemos que interiorizar, si no podemos evitar la colisión, en vestir al animal. Porque lo realmente peligroso, ya tenemos accidentes con daños personales, es hacer una maniobra evasiva. El área con más casos es el entorno de la ciudad, con nueve en la primera semana del año, seguido de la comarca de Monterrey con siete incidencias. Ribeiro, Ayariza-Limia y La Baixa-Limia con cuatro, Carballeño con tres, Valdehorras con dos y Cartelle con dos. La preocupación es creciente debido a que en el final de temporada de caza los ruidos parecen más desorientados que nunca y pierden el miedo a entrar en las vías de alta capacidad como las autopistas. En la autovía, por ejemplo, en la 52, hay una malla de cerramiento. Lo que pasa que, bueno, estos animales pueden dañar esa malla y entrar e incluso por las entradas y salidas de la autovía pueden penetrar en la 52. De hecho, el accidente más grave, con daños personales muy graves, el más grave que hemos tenido por jabalís en la provincia fue en 2013 y provocó un fallecimiento y un herido muy grave por una maniobra evasiva en unas horas de madrugada que irrumpieron cinco jabalís en la 52. Por lo tanto, no se circunscribe, como decía antes, este problema a unas carreteras provinciales o rurales o demás, para nada. Hay colisiones con animales registradas en todo tipo de carreteras y estamos hablando de en torno a mil, mil cien colisiones registradas en 2018. Pero ¿cuántas más no se registran? Desde Tráfico ven complicada una solución a este problema. No vislumbramos una solución a corto plazo, el medio rural está como está, la masa forestal es la que es, por lo tanto, la solución tiene que venir por temas de controlar esta población con caza o con otro tema o con otros aspectos o mejoras a implantar. Pero desde Tráfico o desde carreteras es muy complicado porque serían parches y realmente estamos ante un problema masivo, generalizado y de difícil solución. En cuanto a los daños en los cultivos se han reducido drásticamente, según los datos facilitados por la Consellería de Medio Ambiente, en 2016 se constataron en toda la provincia 463 avisos, rebajándose a 94 en 2017 y a 49 en el año que acaba de cerrar, por lo que va a menos.